Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Bienvenidos una vez más a este espacio, espacio que hemos creado pensando en ustedes, de ustedes y también para ustedes. La idea es que a través de estos espacios ustedes puedan tomar una decisión inteligente de inversión en los Estados Unidos, específicamente en la Florida. Hoy traemos un tema muy importante, pero además de importante, interesante y también yo lo considero, Alberto, que este es un tema, además de interesante, es un tema que muchas personas en Sudamérica lo tienen en boca y es precisamente cómo puedo acceder a un, a cómo puedo acceder a un tema legal de residencia en los Estados Unidos a través de una inversión, ahí se está conectando Alberto, a través de una inversión inmobiliaria. Entonces muchas personas han pensado en colocar su dinero en una economía mucho más estable y donde puedan rentar en dólares. Pero adicional, también están pensando cómo hago para tener un plan de salida en el caso de que quiera moverme y salir de mi país, dada cualquier circunstancia que se pueda presentar. Este proyecto y el tema del que vamos a hablar el día de hoy nos presenta las dos posibilidades. Puedes invertir en bienes raíces y adicional puedes conseguir este beneficio de visa EB5. En este proyecto que vamos a hablar en el transcurso de este webinar, contamos con 16 espacios o 16 cupos para estas visas que ya están aprobadas. Cada persona va a aplicar de manera independiente y hará su proceso de manera personal. Pero antes de entrar en detalles y de presentarles a Alberto Navarro y también a Álvaro García, quiero darle las gracias por tomarse el tiempo para mí y para Alberto y también para Álvaro. Significa que ustedes están teniendo muy en cuenta sus decisiones y que están haciendo tomas inteligentes. Así que de verdad que estamos muy agradecidos con ustedes y sin más ni más, sin más preámbulos, Álvaro, tienes todo el espacio para seguir hablando de lo que está sucediendo en la zona. Gracias, Sara. Yo quiero felicitar a todos los que están en la sala porque este tema puede cambiarle la vida a muchísimas familias y esa es la razón que Sara y yo como asesores de bienes raíces lo que nos dedicamos es a estudiar oportunidades que de verdad sean oportunas y para que las personas tomen decisiones inteligentes. Hemos digerido infinidad de información y este es el proyecto que tiene la visa EB-5 que más nos llama la atención porque tiene unos programas que Alberto va a explicar súper interesantes que otros proyectos no lo tienen. Yo en particular empecé a hacer bienes las raíces del dos mil cuatro y desde el día cero nuestro ángulo siempre ha sido el poder proveer un valor adicional a lo que un agente inmobiliario normal puede darle a usted que está escuchando en esta sala. Este proyecto queda en Gainesville. Gainesville queda a unas cuatro horas y media de Miami, hora y media de Orlando. Es una ciudad universitaria y tiene hospitales muy importantes por lo que este proyecto está ubicado literalmente enfrente a la Universidad de Florida. En este proyecto tienes tres opciones inversión de capital privado, sacar la visa EB-5 o la compra de condominios. Para sacar la visa EB-5 no se requiere comprar apartamentos y Alberto va a hablar de esos detalles posteriormente. Voy a hablar en breve lo que es el proyecto residencial que tiene By Capital, que es el desarrollador, para el cual Alberto es el vicepresidente de esta empresa. Proyecto 92 apartamentos entre una a tres habitaciones. Arrancan en los bajos cuatrocientos mil dólares y está apuntado para estudiantes. ¿Por qué? Porque estos tipos de apartamentos pues se rentan a estudiantes por habitación, cosa que levanta el retorno mensual de rentabilidad. Nosotros en este webinar nos vamos a enfocar en la visa EB-5 porque es un plan B para cualquier persona latinoamericana que está queriendo tener una salida porcia. Nosotros lo hemos visto ya con múltiples países y la visa EB-5 pues no solamente le da la libertad al que está aplicando sino a la esposa, esposo y a los hijos menores de 21 años. ¿Por qué nosotros hemos escogido este? Bueno, porque la visa EB-5 con este proyecto da unos beneficios adicionales a otros proyectos que también tienen visa EB-5. Esa es la razón que les traemos lo mejor de programas EB-5 que existen en la Florida y este es el que hemos identificado como un proyecto que de verdad puede obtener el tema de la visa y obtiene unos bonos adicionales que son retornos a la inversión porque esto es una inversión, no es un costo. Alberto, si querés comenzamos para hablar un poco del tema de la visa EB-5 con ustedes. Te dejo la palabra para que puedas comenzar. Alberto, lo perdimos. Creo que Alberto está teniendo problemas técnicos porque tuvo que salir y volvió a entrar y parece que no logra conectar el audio. Perdón, ¿sí me escuchan? Sí, perfecto. Mil disculpas, he tenido un montón de problemas técnicos y tratando de entrar por cualquier device, pero bueno, estoy tratando aquí con mi celular. Permítame un segundito, mil disculpas por la espera. No hay problema. Mientras Alberto conecta, yo quiero hacerle una acotación súper importante relacionada a la visa EB-5. Los desarrolladores obtienen los cupos que otorga el gobierno americano para poder generar oportunidades de trabajo porque por cada visa se tienen que generar 10 puestos de trabajo. Esos cupos se los dan los desarrolladores y los desarrolladores son los responsables de generar esos puestos de trabajo para que usted pueda aplicar a través de un cupo de la visa. Como dijo Sara, hay 16 cupos de los 33 que tiene este proyecto actualmente. Eso es súper importante porque usted no es responsable de generar esos puestos de trabajo, sino el desarrollador. Lo que hay que hacer es llevar el proceso de la aplicación de la mano porque los tiempos es la parte importante, aparte de lo que va a explicar Alberto, de dónde vienen los fondos para la aplicación, que ese es el factor número uno y el primer task que se hace es la verificación que los fondos vengan de recursos que puedan ser trazados, poder el gobierno poder ver exactamente vinieron de un modo legal. No sé si estás todavía con el mute Alberto o ya estás conectado. Creo que lo entra y se pierde. Sí, pero mientras entra y sale sería bueno que de las personas que estamos conectadas, si hay preguntas, puedan ir colocándolas en la cajita de la derecha y podemos ir hablando un poquito, conversando mientras él logra conectarse. ¿Te parece una buena idea, Álvaro? Sí, perfecto. Estoy leyendo que María Lara está preguntando cuánto es el costo de la inversión. Son ochocientos mil dólares más gastos administrativos. Los ochocientos mil dólares van literalmente a la construcción del proyecto. Ah, ya está Alberto Conectado. Te doy la palabra, Alberto, para que tú puedas continuar. Nuevamente, mil disculpas. Ha sido un montón de problemas técnicos, pero bueno, ya me logré conectar con el celular. Pero bueno, muchas gracias y gracias por su paciencia. Número uno, gracias a Álvaro y Sarita por la invitación. Siempre es un placer participar con ustedes y es un verdadero placer. Doy muchas gracias a la audiencia. Muchas gracias por su paciencia también. Sí, como estaban diciendo Sarita y Álvaro, voy a empezar primero por presentarme. Mi nombre es Alberto Navarro, vicepresidente de desarrollo del proyecto de la compañía By Capital. By Capital básicamente somos una empresa desarrolladora y tenemos un fondo de inversión de EB5, el cual tiene ya más de 13 años en el mercado, especializándose solamente en levantar fondos de inversiones en EB5, en proyectos también en los que originalmente solamente éramos como fondo de inversión y eventualmente empezamos a desarrollar nuestros propios proyectos. Nosotros, bueno, estamos ubicados en Miami, para ser más específico en la área de aventura. Ahí está nuestra oficina corporativa. Tenemos oficinas en la Ciudad de México, Sao Paulo y pronto también en Vietnam. Nosotros, como les comentaba, ya tenemos alrededor de 13 años en el ámbito del EB5 y tenemos un proyecto ahorita bastante interesante, muy sólido. La razón por la que les voy a presentar el proyecto es porque es un requerimiento para la visa EB5, es que sea un proyecto que sea sólido y que, como estaba diciendo Álvaro a su momento, que genere mínimo 10 empleos por inversionista, ¿ok? Entonces nuestro proyecto es... Perdón, Álvaro, como no estoy seguro cómo share aquí... A ver, espérame. Permítame como co-host. Sí, déjame ver si puedo hacer este share aquí. Ya él está como co-host, Álvaro. ¿Eh? Ya él está como co-host, sí, sí, sí. Perfecto. Podrías, no sé cómo poner... A ver. ¿Querés que yo ponga el archivo de... Por favor, la presentación más reciente, si es posible? Sí, claro. Déjame moverme aquí, para acá. Sigo comentando. Entonces, este proyecto, como les comentaba, está completamente aprobado para perfecto... Bueno, somos conocidos. Está completamente aprobado ya para empezar la construcción y está comprendido por... Es de uso mixto, ya está completamente aprobado. Estamos hablando de cuatro edificios en total. El edificio, el edificio de la izquierda es el más grande, es el edificio de vivienda estudiantil. Ese es... Básicamente son 166 apartamentos que lo rentamos por habitación. Así es como funciona la vivienda universitaria. Entonces, el medio de... Entre los edificios también tenemos una calle privada. Y a la derecha tenemos un edificio pequeño comercial y el edificio de condominio, que básicamente tiene 92 condominios presos entre 400 mil a 700 mil dólares. Y están... Son muy buenos para inversionistas porque no tiene restricción... No tiene... No tenemos restricción de renta. O sea, que lo pueden hacer en Airbnb. La locación, lástima que no lo podemos ver ahí en la pantalla, pero la locación es una de las partes más importantes del proyecto. Gracias. Es donde está el cuadrito azul. Esa es la locación de Starcher Place. Como se pueden dar cuenta, en frente tenemos a nuestros vecinos. El más importante es la Universidad de Florida. Estamos enfrente del campus de la Universidad de Florida. La Universidad de Florida es el motor económico de Gainesville. Ellos tienen... Y es el empleador más grande de Gainesville también. Tienen alrededor de 30 mil empleados. Y están invirtiendo alrededor de 2.2 billones de dólares en la economía de Gainesville por los próximos 10 años. Tienen alrededor de 70 mil estudiantes. Entonces, todo eso lo tenemos enfrente de nosotros, quizás la entidad más importante a nivel económico de la ciudad de Gainesville. Y a un lado a la derecha están los hospitales. Gracias. Están los hospitales. Son alrededor de 2.115 camas de hospital. 2.125 staff médico entre doctores y enfermeras. Y alrededor de 22 mil empleados. Entonces, como se están dando cuenta, estamos rodeados de quizás las entidades que son más importantes en la economía de Gainesville. Entonces, la locación es muy importante. ¿Podrías ir al siguiente? Sí. Perfecto. Bueno. ¿Es que querés que cambie para el de EB5? Porque este es el archivo de los condominios como tal. Sí. Tienes el último que usé. A ver, a ver si te lo puedo enviar ahorita. Bueno. Sí, sí lo tengo. Sí lo tengo. Ah, perfecto. Bueno. Mientras tanto, vamos siguiendo. Entonces, bueno. Entonces, en este proyecto tenemos tres oportunidades de inversión. Una es la visa EB5, que es una inversión de 800 mil dólares. Y obtienes, eres elegible para, ahorita voy a expandir un poquito en ese tema. Y la otra es este, es este Preferred Equity, es de, ¿cómo se llama? Este Preferred Equity, que inviertes un mínimo de 250 mil y te ofrecemos un retorno fijo, anual fijo, más uno a otro adicionalmente, otro retorno de alrededor de 26 por ciento a la salida en sí. Y también, obviamente, los condominios en preconstrucción. El plan de negocios en general es desarrollar, estabilizar el proyecto. Cuando me refiero a estabilizar, es llevarlo a un 90 por ciento de ocupación. La vivienda universitaria y los espacios comerciales. Y, obviamente, los condominios son los que se están vendiendo por, uno por uno, ¿no? Por, por este, por, por, por unidad. Y, bueno, ya entrando, nosotros estamos 100 por ciento aprobados para EB5. Somos la entidad que crea los empleos por ustedes. Somos la entidad comercial, la nueva entidad comercial del proyecto. Todo eso son requerimientos para nosotros poder ofrecer el, 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 el programa EB5. Entonces, ya estamos, ya estamos 100 por ciento aprobados con eso. Estamos generando cerca de 3 mil nuevos empleos en el área. Y eso nos lleva, y tenemos, originalmente abrimos 33 espacios para, para, para EB5. Y ya, ya nos quedan como unos 16, más o menos, de espacios de EB5, ¿ok? Entonces, el EB5, básicamente, es un programa federal, del gobierno federal, que fue creado en 1990, fue aprobado, y básicamente, este, el, 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 básicamente, es para generar empleos y, y traer inversionistas, inversión internacional dentro de los Estados Unidos. Entonces, dentro, dentro de los requisitos, como estaba comentando Álvaro originalmente, número uno, es tener, 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 eh, la capacidad de invertir 800 mil dólares. Desafortunadamente, me preguntan mucho si se puede financiar. No, esa cantidad, desafortunadamente, no se puede financiar. Son, ese, eh, eso, entonces, la inversión de 300 mil dólares. Uno de los datos más importantes en cuanto a, que, de los requisitos más importantes para el programa EB5, es, es el hecho de, de poder tener, eh, trazabilidad, de, de, de probar que los fondos son legales. Entonces, ¿de dónde? La trazabilidad por alrededor de 10 años. Como ejemplo, eh, primero, eso es solamente de los 800 mil, más el, más el admin fee de 60 mil, no es de toda la, 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 la riqueza de la persona, si no es nada más de ese dinero. Necesita, eh, básicamente, porque el gobierno de Estados Unidos lo que necesita saber es que, que es, comprobar es que es dinero legal, ¿sí? Entonces, eh, les voy a poner como un ejemplo. Por ejemplo, eh, son casos muy normales. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen los 800 mil? Típicamente, ah, se vendió una propiedad de mi país. Ok. Ok, perfecto. Tienes que mostrar todos los documentos. Y después también la siguiente pregunta, ¿de dónde, de dónde compraron esa, esa, esa propiedad? Eh, quizás de una herencia. Ok, tienen que tener los, los documentos que prueben que ese, que recibieron ese dinero por una herencia. Entonces, básicamente, van como unos tres, como 10 años atrás, eh, eh, trazando de dónde vienen esos fondos. Como los comentos, básicamente, eh, quiere saber el gobierno que es, que es dinero, eh, legal. Y, bueno, esa es la parte quizás más tediosa del, del, del programa. Sin embargo, aquí estamos también para, para ayudarlos y los, los vamos a ir ayudando durante todo el proceso. Eh, también este, eh, tenemos este, eh, bueno, les podemos referir buenos abogados que se especializan en IB5. Y, y, bueno, los ayudamos con todo el proceso. Eh, ya el primer de aquí, la, la, el, el slide que tenemos ahí enfrente, ese ya es el proceso. Una vez, eh, uno de los primeros pasos es contratar un abogado. Una vez que ya, nosotros ayudamos al principio para precalificarte. Una vez que ya vemos que, que, que sí calificas y tienes una manera muy, muy clara de, de, de mostrar tu, tu origen de fondo. Entonces, ya el siguiente paso sería contratar un abogado. El abogado te cobra entre 20 a 27 mil dólares en medio. Tiene que ser abogado en migración especializado en IB5. Si no lo tienen, con mucho gusto, eh, eh, también les puedo referir a algunos abogados, abogados buenos, con los que ya algunos clientes han trabajado. Eh, una vez que, entonces el abogado ya te llena la, la forma, eh, 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 y 526. Esa es la, la, la forma más, más, más importante. Eh, y hay una, una, este, una forma que es, este, opcional para alguien que quiere obtener el green card lo más pronto posible. Entonces, aplican con la misma aplicación. Se, se, se mete todos los documentos. Es aplicaciones. Perdón. Y, y con la, con la, 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 la I, este, eh, I 485. Eh, esa, eh, o pueden obtener el green card, eh, 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 condicional por dos años, como en unos dos, entre dos y tres meses les llega de cuando ustedes aplican. Pero tiene que ser junto con la I 526. Eh, 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 con la misma, tiene que ir junto a esas aplicaciones. Eh, después también Y ahí junto tiene que haber un recibo que ya hicieron su contribución capital de los 800 mil dólares, un recibo que ya el dinero está, entonces ponen una en una cuenta custodia o escrow account, como le llaman, y esa queda ahí. Y en cuanto el servicio de inmigración les llega, mandan un recibo. Cuando ese recibo, ya se reciben ese recibo, ya ese capital o 400 mil que están invirtiendo ya pasan a ser parte del proyecto, ya se invierten en el proyecto. Y ya de ahí empieza el proceso. El proceso dura entre 18 a 30 meses. Una vez que ya termina el proyecto y obtienen el green card, se le regresa su dinero más los retornos. Algo muy importante, bueno, ya que estoy tocando los retornos, se me había pasado lo siguiente, perdón. Dentro de los, dentro de los, la mayoría de los centros regionales que tienen, obviamente que tienen el proyecto EB-5, por lo general, los desarrolladores consideran que el retorno principal es obtener el green card. Sí, pero nosotros, para diferenciarnos, nosotros estamos ofreciendo retorno anual fijo de 4.9%, más alrededor de, proyectado alrededor de 18% de retorno, ya eso es a la salida, ¿ok? Entonces, eso, eso nos hace un poquito más, más, más atractivo nuestro, 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 nuestro proceso con el, con el EB-5. Alberto, me dejas hacer un, 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 un hincapié, hacer un poco de hincapié en el tema, porque probablemente las personas que están escuchando no saben, o quizás están averiguando, pero lo normal, en proyectos que tienen EB-5 como Archer's Place, que está presentando Alberto, hay otros proyectos que lo tienen, pero el retorno es el 0.5% anual. Este es el 4.9%, y cuando el proyecto está listo, anual, y cuando el proyecto está listo, es el 18%. Eso no existe. Eso, nosotros con SAR hemos investigado muchísimos proyectos de este tipo, y no se ofrece. Esto es un, esto es un plus, esto tiene un, un valor agregado. Pero, te quería hacer esa pausa, porque eso es sumamente importante, poderlo aclarar, que, que el resto del, o por lo menos, no lo hemos visto. Igual, yo estoy en la industria y no lo he visto, no lo he visto, entonces, fue retorno. Entonces, lo hacemos, una de las razones por la que lo podemos hacer, es precisamente, ese es uno de los beneficios de tener la, la empresa, ser los desarrolladores, y la empresa, y el fondo de inversión, porque típicamente la mayoría de los desarrolladores que tienen el programa IB5, tienen que contratar un, un fondo de inversión que les ayude a levantar ese capital, y ese, ese, ese retorno, se lo tienen que pagar al fondo. Entonces, nosotros, como nosotros somos el fondo también, para hacerlo más atractivo, se lo pasamos, ese, ese retorno, en vez de pagarlo al fondo, se lo pagamos al, a los inversionistas. Sí. Y, Alberto, comentarles el, el, lo del formulario 485, que es una opción, que no es, no es que hay que hacerlo, pero es una opción muy válida. Totalmente, y uno de los beneficios, bueno, la, la, el formulario más importante es el I-526, y el, el I-400, que es el, el principal, y el formulario I-485, ese, como les comentaba Álvaro, es opcional, ese, pero, pero yo creo que tiene mucho, mucha, muchos beneficios. Te voy a decir, el beneficio número uno, es de que puedes obtener tu green card entre dos a tres meses, ¿ok? Ese es un beneficio. Beneficio dos, quizás uno de los más importantes, bueno, que obviamente ya puedes estar en Estados Unidos, como si tú, como si tú ya vivieras acá, puedes trabajar, pero, obviamente, el, el green card es, es condicional por dos años, pero lo que, uno de los beneficios mayores es que ya de ahí, ya empieza a contar para los cinco años, porque una vez que recibes la, 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 típicamente, una vez que recibes el green card permanente, de ahí empieza a contar cinco años para que tú puedas aplicar a tu, a la ciudadanía, pero, pero si tienes el, si tienes, si aplicas para el I-485, ya empieza, del momento que tú recibes tu green card, ya empiezan a contar los, los cinco años para la ciudadanía. Entonces, yo creo que ahí, yo creo que sí, aunque es opcional, sí lo, sí lo recomiendo. Sí, totalmente, totalmente, porque acelera un poco el plan B de una persona en Latinoamérica, de querer tener un pie legal aquí en Estados Unidos, pues, esa es la, la manera más rápida, es como tener un turbo en tu aplicación, básicamente. Exacto. Entonces, dentro del proceso, alguien tiene, y por cierto, también algo muy importante, es de que esta, el, 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 el IB5, los 800 mil, la inversión de 800 mil, cubre al, al inversionista, al cónyuge, a los hijos menores de 21 años que no se han casado, que no se han casado. Entonces, cubre básicamente al, al núcleo familiar más cercano. Bueno, sobre el proceso, sobre, sobre el IB5, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta el momento? Yo no puedo ver el chat, no sé si tú lo ves, Sarita. Bueno. Entonces, continuamos mientras tanto, si no hay nada todavía. Bueno, una, esa es una de las preguntas principales. Se beneficia en la aplicación, y lo comentaste, y, 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 y a explicar que si la aplicación, el, 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 la, por ejemplo, si tienes un hijo, y tiene 20, 20, 20 años, o 21 años, y la aplicación se hace, entra, aunque después que te lleguen los documentos, tu hijo ya tenga 23, no pasa nada. Ya, la aplicación se hizo bajo los tiempos exactos, que son menores de 21 años. Muy importante lo que dijiste. Eso es, eso es de acuerdo. Entonces, bueno, en cuanto al IB5, ya al último, bueno, ya para el último, ya cuando termina el proyecto, ya se, ya tiene el green card, después ya, ya se le regresa su inversión, más un retorno extra. El retorno anual fijo de 4.9% se paga religiosamente cada enero, la última semana, la última semana de enero se paga, todos los años, y el, y el, ya la salida, ya cuando se vende el proyecto, recibe un extra de alrededor de 18%. O sea, no, eso es variable, no es, no es fijo, pero es variable. Pero tienes el beneficio de la, de la, de obtener tu green card, tienes, este, obtienes tu green card, te regresa, te regresa tu capital con retornos que estuviste haciendo anualmente, más otros retornos alrededor de 18% del proyecto, una vez que se venda. Sí, yo creo que esa parte, es como una cereza, río, un helado, porque estás sacando la visa, el dinero que tuviste invertido, te genera un porcentaje de 4.9, y al final el 18%, y encima ya tenés la visa. Exacto. O sea, es, es un paquete completo, esa es la razón que nos gusta muchísimo el proyecto que, que ustedes tienen en este momento, Alberto, y yo creo que es muy beneficioso, porque, por ejemplo, el 4.9% que te da anualmente, por lo menos te cubre la inflación, y tu dinero sigue estando ahí, y al final del proyecto se te devuelven los 18, de los 800 mil dólares, más un 18%, o sea, que te gasta, te, te, te paga los gastos de abogado, y lo que has esperado por la visa, y encima tenés la visa. Exacto. A mí me parece fabuloso el, la proposición que, que han de, ustedes desarrollado para el público, y, y es la razón que nos gusta mucho poderla ofrecer a las personas que nos siguen y que se han registrado para el webinar. Alguien de. También, Álvaro, eh, además de esa, de esa propuesta interesante, eh, el hecho de tener un equipo que soporta todo el proceso paso a paso, los abogados, las personas encargadas del proyecto, eh, las personas de la parte legal, jurídica, o sea, todo el acompañamiento, eh, es valioso. Tener todo ese acompañamiento desde principio a fin. Entonces, eh, de verdad que para nosotros que vivimos buscando proyectos y buscando las mejores opciones para ustedes como inversionistas y como clientes, este es uno de los proyectos que más cumple con las especificaciones para que el cliente tenga, digamos, su inversión de manera segura y sobre todo un plan B de movimiento o de cambio de estatus legal aquí en los Estados Unidos. Sí, y muchas gracias. Sí, tienes toda la razón. Eh, acá también, precisamente, lo que está diciendo Sarita, es que nosotros trabajamos como equipo para, para, para servirlos a ustedes. Eh, cuando haya algo de, de, de interés, obviamente, eh, van a recibir de la, la información, la, todas las, las presentaciones, sobre todo la de IBI-Fi, del proyecto, pueden ver ahí todo. Eh, una vez que, que, que haya interés, eh, les agradecería si se comunican con, con, con Álvaro o con Sarita, eh, para, para comentarles que hay cierto interés y podemos coordinar un Zoom. Vemos, vemos el proyecto, eh, les presento un poquito más a fondo la oportunidad. Vemos el caso de ustedes. Y yo, eh, paso, cada paso que vamos dando, y ustedes, mientras ustedes siguen interesados, eh, envuelvo hasta el mismo, al desarrollador, que es el CEO de la compañía, lo envuelvo también a él, porque, pues, es el, él es el que fundó la compañía hace casi, a catorce años ya, casi, eh, y, este, se sabe todo, se sabe todo, todos los, este, sobre todo el origen de los fondos. Entonces, por mucho gusto, yo los voy trayendo. Obviamente, no hay ningún costo por, por toda esa, esa asesoría. Una vez que ya con, al menos con el desarrollador que tengan, y con nosotros, que ya tienen, tengan un poquito más claro el tema del, 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 del origen de los fondos. O sea, nosotros, ya, ya cuando ustedes van a hablar con un abogado, ya van, ya van, ya preparados, ya, ya saben, ya van, ya tienen un poquito más claro cómo funciona lo del origen de los fondos. Y la, también, dentro del network de abogados, que yo refiero, de EB-5, eh, muchos abogados de inmigración de EB-5 cobran, o de hecho, casi todos los abogados cobran, eh, por la primera sesión, diferentes montos. En este caso, yo les pido a lo, a la gente que, que yo estoy refiriendo a los abogados, tú, tú los conoces, Álvaro, este, que, que no cobren, al menos, la primera sesión. A veces me dan hasta dos sesiones con un cliente, eh, pero, por lo general, la primera sesión, con mucho gusto, yo se las obtengo, coordino con usted, con, con Álvaro, Rosarita, eh, eh, coordinamos el Zoom, y yo te invito al abogado o abogada que crean que les, le, eh, les fuera más conveniente, y los abogados, que, que refiero, por lo general, hablan muy bien español, y son de muy buen nivel, que, Álvaro, tú conoces algunos de los abogados. Entonces, eso, si todos, eso los vamos coordinando, o sea, básicamente, nosotros los vamos a llevar de la mano, eh, eh, en todo, en todo el proceso, y ahí llega un momento que, obviamente, ya tienen que contratar, ya una vez que van, ya, ya hicieron la decisión, ya lo pensaron, ya hicieron la decisión, entonces, tienen que contratar a su abogado, y obviamente, el abogado ya los lleva más de la mano, pero siempre estamos acá como soporte, cualquier duda, eh, cualquier, este, eh, cualquier ayuda, ese es nuestro trabajo, en realidad. Ese es, ese, ese, eh, eh, llevarlos de la mano, hasta que, por todo el, por todo el proceso, no solamente todo el proceso, sino, eh, la idea también, lo que nosotros queremos ganar, ganar la confianza, para que sigan invirtiendo en nuestros proyectos, que hasta el momento ha sido así, muchos de los inversionistas que invirtieron algunos, empezaron con EB5, de hecho, uno, uno de los socios mayoritarios ahorita, con el desarrollador, es, 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 es alguien que entró con EB5 de México, de un país, entonces, este, eh, ya después se hizo socio, entonces, yo creo que a socio, eh, eh, socio ya, eh, eh, este, eh, del, este, como se llama, de la compañía, entonces, eso habla bastante bien de, de, de cómo hemos tratado a, a nuestros, a nuestros inversionistas, ¿ok? Entonces, y el estatus ahorita del proyecto, ya lo tenemos completamente aprobado, como se me ha comentado, también aprobado para EB5, ya estamos, ya hay muchos filings, ya hay como 14 EB5, más o menos, que ya están dentro del, eh, proces, procesadas, eh, no quiere decir que aprobada, todavía están en el proceso, esto toma tiempo, pero ya están procesadas con Archive Place, eh, y ahorita, ya, el, ya podemos hacer el groundbreaking, probablemente, el, el movimiento de tierra, ya empezará a construir, eh, quizás en uno o dos meses, ya ahorita estamos limpiando la, el, el terreno, y ya vamos a poder empezar ya, ya pronto a, a desarrollar, y nos va a llevar como 30 meses aproximadamente para, a, para terminar el proyecto. Excelente. Eh, sí, Álvaro, no sé si tienen preguntas. No, yo simplemente para, para ir cerrando, eh, complementando lo que estás comentando, que bueno, que la idea de nosotros como asesores, Sara y yo, es identificar las oportunidades de desarrolladores que sean, eh, de un, de un nivel y ya con una trayectoria, especialmente con el tema de la EB5, que ese es el, el tema del webinar, para nosotros es sumamente importante tener, eh, personas detrás de, de, de una marca, que de verdad apoyan a todo el proceso, y eso es sumamente importante, porque nosotros estamos, eh, con, conectando con personas en Latinoamérica, que están buscando este tipo de opción, y nuestra responsabilidad es conectar con personas como tú, y, y lo que es By Capital como tal, para que estén en buenas manos, ¿no? Eh, nosotros siempre decimos, bueno, porque un asesor de bienes raíces está con el tema de EB5, bien sencillo, nuestra idea es de dar educación, y apoyar en los temas que sabemos que un latinoamericano está buscando, nosotros venimos de allá, Sara de Colombia, yo nací en Caracas, me creí en Uruguay, pero cuando vinimos para acá, estamos en esos temas, entonces, esos son los temas que las personas que están en la sala están, están escuchando, porque nosotros estuvimos en esa posición anteriormente, y entendemos lo, lo frágil, y lo importante que tiene que ser todo este material que se está manejando hoy en día, porque con internet hay mucha información, y para nosotros es sumamente importante poder conectar con esas personas que están interesadas realmente, que no es volumen, sino en verdad que está apuntando en esa dirección, porque hay otro tipo de visa, pero esta visa es la entrada a Estados Unidos con tu banderita, y te da la bienvenida a Mickey Mouse lo más rápido posible, esa es la razón, el tema de los condominios para nosotros es lo que tú acabas de decir, para Sara y para mí es sumamente importante poder, no vendemos bienes raíces, vendemos confianza, y si el tema de establecer relaciones con las personas es apoyándoles por el tema de la visa, pues el negocio, el condominio, o la casa, o lo que, o la tierra, eso, eso sale después, entonces el apoyo es incondicional, y te agradezco muchísimo Alberto por tu tiempo, porque sé que estás muy ocupado con el proyecto de ustedes, yo quisiera cerrar queriéndoles comunicar que muchísimas gracias a las personas que todavía están en la sala, mañana mandaremos el email de agradecimiento con la grabación de esto, por si lo quieren compartir con algún amigo o familiar, y le doy la palabra a Sara, yo me despido de mi parte, y feliz noche, gracias Alberto por tu participación, muy amable como siempre. Siempre un placer, y nuevamente disculpo por las cuestiones técnicas. Ah, eso pasa. No, muchas gracias Alberto, esas cosas pasan, y lo importante es la manera como lo superaste súper bien, aquí estamos todos muy agradecidos con toda la información de valor, pues de antemano darle las gracias a todos, tienen nuestra información, la de Álvaro y la mía, para agendar cualquier cita personalizada que quieran hacer, se hacen los zooms con Alberto directamente con el proyecto, para hablar temas puntuales, cada persona tiene un caso diferente, pero bueno, adicional a eso, las personas que decidan tomar acción de aquí a los próximos 30 días, tenemos un bono que se llama Flight and Buy, y es un beneficio que pueden recibir las personas que inviertan en este proyecto en los próximos 30 días, o inician el proceso, vamos a tener un bono de 2 mil dólares, ustedes lo pueden usar para sus gastos de viaje, para venir a hacer su cierre, o en su defecto, ese bono, pues después que ya vayamos avanzando en el proceso, ustedes pueden decidir en qué lo quieren gastar, pero bueno, eso es parte del proceso, así que es un, digamos, un beneficio más, para que lo tengan ahí pendiente, cualquier otra pregunta que tengan, ya conocen pues la información de Álvaro y la mía, mañana les va a llegar un correo de agradecimiento, como les dijo Álvaro, con todo lo que hablamos el día de hoy, en un video pregrabado, y por aquí vamos a estar en próximas dos semanas, dos o tres semanas nuevamente, con más información, para que ustedes puedan, como dice siempre Álvaro, tomar una decisión inteligente en su inversión en los Estados Unidos. Muchísimas gracias, que tengan una feliz noche. Feliz noche, hasta luego. Chao, chao, gracias Alberto. Un placer, gracias. 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 Gracias.